Yo pienso que Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte esta segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque no conociste la sonrisa tan definitiva Otra risa que habí visto Que abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay un como te Pero en mi sitio Lo ocuparás con alguno Igual que yo con los dos Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos Maldita sea A un amigo lo perdono Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir Buscar una excusa Buscar una excusa Y luego marchate Porque de mi No deberías preocuparte No debes provocarme No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultarte mis emociones Pensando 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 Pero poco en las palabras Y hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Tu sonrisa que a mi mismo Que abrió tu paraíso Hay una cosa Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llamas tú Solo por eso Tú me ves Hacerme duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda Que también a ti Te he perdonado Y en cambio Tú Dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre ustedes No 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 Gracias por ver el video.